En el mundo del espectáculo frecuentemente se da todo tipo de rivalidades, pues es un ámbito competitivo, un ejemplo de ello es que hace poco en distintos portales comenzaron a comparar la belleza de los retoños de dos famosas. Se trata de la hija de Rosie Rivera quien le dio una contundente clase de belleza a la hija de Lucero, pues Casey recibió infinidad de halagos en redes sociales, a diferencia de Lucerito, quien fue atacada por cibernautas. Casey ya tiene más de 85.000 seguidores en su cuenta de Instagram, a quienes consiente con frecuencia con bellas postales que endulzan la pupila de todos sus fanáticos, un ejemplo de ello es la fotografía en la que aparece posando con ropa informal bajo el rayo de sol que resalta sus hermosos ojos. La imagen rápidamente alcanzó más de 7.000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que no dudaron en expresar su opinión sobre la belleza de Casey, demasiado bonita, preciosa, tú eres maravillosa, te ves impresionante, oh, Dios mío, qué hermosa, mi guapa, esos ojos muy hermosos, qué preciosa, qué mirada tan linda, sick. La publicación de la joven hija de Rossi, hundió más el ego de los padres de Lucerito, ya que hay que recordar que fue criticada por los usuarios al finalizar 2018. En aquella ocasión Lucerito cantó junto a su padre en una presentación que el artista tuvo. Sin embargo, más allá de la voz, los cibernautas lamentablemente se fueron sobre el aspecto físico de la jovencita, que feita le salió a Lucero. Parece hija de Sergio Andrade, está bien fea, dejen el talento, dónde está la belleza de ambos, la galanura de Mijares y la belleza de Lucero, qué lástima que la belleza y el talento no lo sacó de sus padres, no está nada agraciada la niña, sick. Ante la ola de críticas, Lucero salió a defender a su pequeña, pues afirmó que era la hija con la que siempre había soñado. Finalmente, la belleza de ambas jovencitas no está en tela de juicio pues por un lado, Lucerito tiene una gran calidad vocal y un rostro angelical. Por su parte, la hija de Rosy Rivera que ya es más grande, cuenta con una bella cara y un cuerpo que empieza a dejar atrás la niñez para convertirse en toda una señorita. Con información de Mundo Hispánico, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!